Los socios se avalan los unos a los otros para demostrar que el socio nuevo es ya previamente consumidor de cannabis y que alguien lo avala en ese sentido. Nosotros cultivamos para los socios sin intermediarios, o sea, es la propia asociación quien cultiva, distribuye, la media de consumo suelen ser unos 20 gramos por socio y mes. Tomo de vez en cuando, cuando estoy muy mal, tengo los ataques de fibromialgia, me dejan dormir relajada y de maravilla, y para todo. El socio paga una cuota anual y luego ingresa tramos de cuotas de 30 euros, correlativa al consumo de cada uno. Y esa es la carta que tenemos hoy de distribución. Si te fijas antes está interior, invernadero exterior y AIS. El AIS es un derivado que es parecido a Hachís. Según la retira, la firma en el libro de retiradas. Esto es la sala lúdica, aquí se realizan las diferentes actividades de la asociación. Y donde los socios se reúnen, confraternizan, pasan el rato. El único sitio de la asociación donde se puede fumarse.